¿Oíste Pocholo? ¿Que no te gusta el reggaetón? ¡Oh! ¿Que me va a gustar a mí esa bobada, hombre? ¡Sóplalo! Y es que a mi amigo Pocholo no le gusta el reggaetón Perdone que se lo diga, no sea usted tan huevón Porque este es el nuevo ritmo pa' bailar y disfrutar Con chicas y veteranas se lo voy a demostrar Agarre bien la pareja con las manos y al compás Deje que ella sube y baje que yo le hago lo demás Mire pues como lo mueve Jaqueline y Maribel Mientras que yo voy quedando con los ojos al revés Cuando usted empiece a rayar seguro le va a gustar Ojalá pues esa muchacha que lo quiere hacer paviar Ojalá de medio lado, por delante y por detrás Y verá que cuando aprenda no se quiere despegar ¿Y cómo lo goza? Pocholo Martínez ¡Sabrosura! ¡Eh! ¡Como si me está gustando! ¡Candela! Tírese pues a la pista con las manos por detrás Ahí le tengo la nalgona que es la que le voy a enseñar Creo que ella te está gustando porque te veo reír Si quieres te la repito y no te vas a arrepentir Agarre bien la pareja con las manos y al compás Deje que ella sube y baje que yo le hago lo demás Mire pues como lo mueve Jaqueline y Maribel Mientras que yo voy quedando con los ojos al revés Cuando usted empiece a rayar seguro le va a gustar Coja pues esa muchacha que lo quiere hacer paviar Ojalá de medio lado, por delante y por detrás Y verá que cuando aprenda no se quiere despegar ¡Ja, ja, 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 Cuando usted empiece a rayar, seguro le va a gustar Ojalá pues esa muchacha que lo quiere hacer babear Ojalá de medio lado, por delante y por detrás Y verá que cuando aprenda no se quiere despegar Uff